¡Ay! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides esta belleza Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero detenerte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Te enseñaste a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Y igual Despacito Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que viene tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tu vas Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que viene tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas Hablándote claro No te necesito Perdiste alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Como antes Tú después apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloqueen las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias No me cuentes más historias no quiero saber No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros Te felicito que viene tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que bien actúas Baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ay, baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti, tal vez en ti quise encontrar Si te digo que no se vuelve a repetir Si te digo que me gusta Si te digo que me gusta que estás buena No lo tomes pa'l cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ay, y hace tiempo que quiero chingar Mami, te vo' a dar hasta que te duela la popola como a Kloé. Me gusta tu flow. Tranquilita, tú siempre te roba el show. Una perversa, le vo' a dar lembo. Si se pone en cuatro, I go where she go. So, mami, dime a ver. I wanna feel that pussy again. Tú tienes Piketty y yo también. Por poco pierdo y te envío un día. Ay, pa' decirte la verdad. Que no me olvido de ti. Yo sé que fue una noche na' más. Que no se vuelva a repetir. Tal vez en ti quise encontrar. Lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar. Entonces vamo' a competir. A ver. Ey. Si.